Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Quiero dedicar este vídeo. Mañana ya haremos, por supuesto, más vídeos sobre el Bayern de Múnich, Real Madrid, sobre la ida de la semifinal de Champions. Estaré en Múnich el próximo martes para comentarlo en Movistar. Tendréis un montón de vídeos más. Pero quiero analizar el tema Militao. Porque quiero preguntaros a todos vosotros si pensáis si Militao debe ser, primero, si va a ser titular, y segundo, si debe ser titular. ¿Qué pensáis? ¿Si es mejor que juegue Nacho? ¿Si es mejor que juegue Militao? Rüdiger, por supuesto, ni se discute, que va a ser uno de los dos centrales del Real Madrid en ese partido de ida ante un Bayern de Múnich, que es un equipo que aprieta mucho y que va a tener, no olvidemos, a Harry Kane arriba. Y que va a tener, ya hablaremos bastante hablando de la previa del partido el próximo lunes, pero va a tener a dos jugadores que se van a ir por dentro. Es decir, que va a tener muchísimo trabajo el centro de la defensa. Militao titular en Múnich. Ayer jugó el partido completo contra la Real Sociedad. Jugó los 90 minutos. Era una prueba evidente que yo creo que superó bastante bien. Quiero analizar el partido de Militao. Os he preparado algunas capturas. Hay una cosa que me parece muy interesante, que es los balones en profundidad, los balones largos, que dio Militao ayer. Y vamos a escuchar, por supuesto, a Carlo Ancelotti. Bueno, lo primero, la posición de Militao ayer, pues la vais a ver. La posición de Militao ayer fue exactamente esta que estáis viendo aquí ya. Ya la estáis viendo, que es defensa de cuatro del Madrid, por supuesto. Carvajal, que no va a estar, porque va a jugar Lucas Vázquez, ya lo sabemos, que no puede jugar por sanción la ida. Y luego Militao, Nacho y Fran García. Este fue el equipo de ayer. Fran García, por supuesto, que no va a jugar. Va a jugar Mendy. Y la duda es, Militao jugó como central por la derecha, central por la izquierda Nacho. La duda, porque jugó en la posición en la que, si juega Nacho, jugaría Rüdiger. Rüdiger va a jugar seguro, así que estaríamos hablando de Militao central izquierdo. Aunque es verdad que pueden cambiar la posición Militao y Rüdiger. También lo pueden hacer. Pero esto fue lo que jugó ayer. Vamos a escuchar un momento a Carlo Ancelotti, porque quiero hablar de bastantes cosas de lo de Militao. Quiero centrar solo de Militao en este vídeo. Pero lo primero, por supuesto, es escuchar sobre el tema a Carlo Ancelotti. Bueno, la alineación para el Marte tengo que mirarla, porque como he dicho, ha vuelto Militao también, que ha jugado por primera vez de titular, ha jugado muy bien, en mi opinión. Entonces, son todas opciones que tenemos y que evaluaré en los próximos días. Obviamente tienen opciones. Ahora vamos a ver el TV esta semana, se puede jugar contra Cádiz. Yo pienso que sí. Después, partido cada partido, lo evaluaremos. Lo importante es que Militao ha mostrado de poco a poco, de volver a su mejor nivel. Ahora tendrá otro tiempo para mejorar. Estamos muy contentos en este sentido. Bueno, eso es lo que dice Carlo Ancelotti, después del partido de ayer. El Madrid lo gana 0-1. Militao, a mí me parece que hizo un buen partido. Me parece que hizo un buen partido. Vamos a hacer bastantes cosas. Lo primero que vamos a hacer es, estos fueron los 11 de ayer, lo enseñé en el otro vídeo, lo voy a enseñar muy rápido. A ver, jugó Carvajal, Militao, Nacho y Fran García atrás. Luego Chouameni, Modric y luego la gente de arriba. Eso es lo que habéis visto. Eso es lo más destacable. Quiero que veáis también, y lo vais a ver ya mismo, amigos de Mundo Maldini, quiero que veáis también el análisis de lo que hizo ayer Militao con el informe Wisecout. 42 acciones logradas desde 61 que intentó, 69%. Ningún tiro, 88% del pase, que está muy bien, aunque en un central lógicamente eso es importante. Aquí la clave es si fue un jugador agresivo y fue arriba la presión en el momento que había que ir. Y luego os quiero enseñar algún detalle más que creo que puede ser muy importante para el partido de Múnich si finalmente juega Militao. Y luego diré lo que yo creo, si va a jugar o no también. Algunos pases, lo de los pases en profundidad lo quiero comentar después, aquí lo tenéis. Y luego acciones en el campo, jugó como central por la derecha, tuvo algunas acciones incluso en el campo rival porque fue un jugador agresivo en algunos momentos, aunque presionó mucho la Real. Y lógicamente tuvo que replegar bastante el Madrid y yo creo que hizo un muy buen partido. ¿Con quién tuvo más distribución de los pases? Pues aquí lo tenéis, con Nacho el que más, lógicamente. Con Chouameni 12 y con Carvajal 11. Y en los duelos, con el que más duelos tuvo es con Miquel Ollarzabal, le ganó la mitad de los duelos. Tres le ganó Ollarzabal, tres los perdió ante Ollarzabal. Con Miquel Merino, cuatro duelos, de los cuales tres ganó y uno perdió. Y luego ya con Anderba Renechea, con Robirle Norman. A ver, quiero que veamos un par de cosas del partido de ayer de Militao. Porque a mí, amigos de Mundo Maldini, sí me parece de verdad que hizo un buen partido. Yo creo que hizo un partido, estoy muy de acuerdo con Carlo Ancelotti. Aquí lo tenemos justo volviendo tras cantar el gol justo con Luka Modric y con Nacho Ceballos. Vemos también ahí a Fran García y a Arda Guller que está cantando su gol. A ver, fue un jugador agresivo en algunos momentos también. Luego vamos a ver las posibilidades en el partido de Múnich. Pero fue, en muchos momentos, yo vi un jugador bastante agresivo. Lo vais a ver aquí en la salida. Aquí, por ejemplo, tenéis cómo se va, abandona la cueva, abandona su posición y se va realmente abajo para interceptar una contra. Fijaos cómo abandona la posición y se va aquí. Esto lo tiene que hacer, lógicamente. Lo tiene que hacer bastante y lo hizo bastante. Fue bastante valiente en eso. Él decía después que, bueno, después de estar tanto tiempo parado, por fin jugó un partido, no solo titular, que fuese el primer partido titular después de tantos meses, sino completo, además. Aquí se va al suelo también. Tenemos a Luka Modric, pero fijaos cómo abandona bastante la posición para irse al suelo. A mí me gustó el partido de Militao. Y hay una cosa que quiero destacar. No digo que por encima de los demás, pero sí que me parece que es muy importante destacarlo. Aquí lo tenemos otra vez a Militao cantando ese gol con Fran García. Una cosa que sí quiero destacar del partido de Militao de ayer y que me parece que puede ser muy importante es el tema de los desplazamientos en largo. Porque ante un Bayern de Múnich que va a presionar arriba, ante cualquier equipo que se presione arriba, tener buenos desplazamientos en largo es importante. Y eso Rudiger también lo puede hacer. Pero ayer Militao me parece que en eso estuvo especialmente bien. Me parece que estuvo especialmente bien. Por ejemplo, una, aquí no podemos poner la imagen, pero se ve perfectamente. Yo os digo de verdad que todos estos pases fueron correctos. Todos los pases fueron correctos, no fueron pases al contrario. Si podéis comprobarlo, si veis el partido otra vez. Militao hacia la zona de Fran García. Ante la presión de la Real Sociedad, Militao, balón largo y salida del Real Madrid. Así, perfecta. Otro balón más largo, otra opción más. Este es el minuto 23 aproximadamente. Otra vez, pelota larga de Militao hacia la zona de Fran García ante una Real Sociedad que aquí tenemos a Barrenechea que está intentando orientar un poco la presión con Ayer Zabal. Bueno, pues una vez más, perfecto el pase largo. Otro más lo veis aquí, por ejemplo. Aquí tenemos un balón largo de Militao, otra vez hacia la posición, en este caso, buscando a Arda Guller. Y este pase, esta otra jugada que vais a ver aquí ahora, es exactamente otra vez que os quiero contar. El Madrid estaba presionando a la Real Sociedad, balón largo de Militao otra vez, y esta es la misma jugada, esta es la prolongación de la jugada. Aquí la tenéis, este es el mismo pase. Prolongación de la jugada hacia Arda Guller y Ibrahim Díaz que pueden hacer daño al espacio. Es decir, eso lo tuvo Militao, jugando por la derecha. Y a mí me gustó, me gustó el partido Militao y me parece que eso es algo que puede hacer pensar Ancelotti que si no es en la ida, que eso lo veremos, si no es en la ida, sí puede ser en la vuelta titular. Yo, vamos a ver las distintas posibilidades, y ya termino el vídeo porque quiero centrar solo este vídeo, como os he dicho, en Militao. A ver, las posibilidades del Madrid ya para el partido. Esto en teoría, en teoría, debería ser el equipo titular del Madrid en Múnich. Lunín, Lucas Vázquez, Rudiger, Nacho, Mendy, Camavinga, Valverde. En teoría, sin Militao, gigante. Valverde, Camavinga, Kroos, Bellingham, Vinicius, Rodrigo. Ya analizaremos el lunes la previa colocando al Bayern bien colocado. A ver, Lucas Vázquez va a entrar porque, como bien sabéis, no está Carvajal. Yo creo que lo más normal, el que se caería sería Nacho. Aquí no tenemos la más mínima duda ninguno, por supuesto. El que se caería sería Nacho y Militao pasaría a jugar como central por la izquierda o como central por la derecha. Esto sí que es una combinación que puede cambiar perfectamente Carlo Ancelotti. Si Militao está bien, esta es la mejor defensa que puede ofrecer el Madrid. De largo, de largo. Por mucho que Nacho jugara muy bien en Manchester, todo lo que queráis, pero si Militao está bien de verdad, si le ve bien a Ancelotti, Nacho se queda fuera. Lo que pasa es que Nacho hizo un gran partido en Manchester. Y Militao, a pesar de que ayer jugara muy bien, es imposible que después de solo un partido como titular esté al 100% para jugar un partido en Múnich. Como no está al 100%, al 90%, bueno, a ver, hay otras posibilidades que no tienen nada que ver con él, que es que entre Choameni, pero yo creo que Camavinga no se cae ni loco. Y también la posibilidad de que al final no sea ni Nacho ni Militao y sea Choameni, que ayer me gustó mucho su partido, por cierto, el que juega como central. Esta es otra posibilidad también que el Madrid ha utilizado, por supuesto. Pero yo la sensación, bueno, de hecho no la utilizo en Manchester porque no estaba Choameni. Si no solamente la hubiera utilizado en Manchester. Lo que pasa es que funcionó muy bien ahí, muy bien ahí Nacho. A ver, yo, mi sensación es que todavía no, para la vuelta probablemente sí, pero todavía no en este partido de Múnich. La duda que tengo es si va a jugar Choameni o va a jugar Nacho. Pero yo creo que todavía no Militao. Pero bueno, yo creo que ya está bastante, bastante bien como para jugar, pero el partido es muy comprometido, fuera de casa y dependiendo mucho del resultado podría jugar la vuelta. Aunque le va a evaluar, lógicamente, Carlo Ancelotti para estos días. Así que yo me inclinaría por… Ahí tengo más dudas, ¿eh? Por si Choameni y Rüdiger o Nacho y Rüdiger. La verdad que tengo más dudas que hablaremos el próximo lunes en el vídeo de la previa del partido. Y luego tendréis, por supuesto, también el vídeo, Amigos del Mundo Maldini, en el que vamos a analizar ya con los porcentajes lo que puede ser este partido de ida y la eliminatoria en general. En fin, esto es lo que pienso. No sé vosotros, quiero vuestra opinión. Está muy cerquita de poderlo ser, muy cerquita de poderlo ser, pero todavía no lo he terminado de ver. Y casi, casi podríamos pensar en Choameni en lugar de Nacho. Y aunque Nacho va el partido de Manchester, yo creo que también lo tiene que valorar Carlo Ancelotti. Un abrazo. Chao, 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 chao. Chao.